Con una guitarra y un par de palillos Nació el paso doble flamenco y cañí Y dice la historia que fue su bautizo El sol y la luna y todo el alba y sí Su cuna fue España, su padre un cristiano Su madre una reina de raza calé Y dice una bruja que vive en el llano Que fue su padrino, él mismo un divé Y por eso el paso doble es flamenco y español Y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas el valor De los poderos Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España En una mañana de mi Andalucía Mi buen paso doble se quiso casar Con la sevillana, con la bulería Con la petenera y la soleá Las cuatro canciones vestidas de blanco Cantando y bailando se fueron con él Y cuando a la luna las cuatro llegaron El rey de las poplas les dio su querer Y en lo alto de las nubes un palacio de Jicó Donde vive más alegre Que el mismito faraón Paso doble te quiero Porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus notas el valor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España